lo que permite es prácticamente que si ustedes ven en plataformas como ebay como grupón bueno hasta mercari digamos este ustedes pueden utilizar su inventario que tienen actualmente las bodegas de fba y pueden hacer lo que es envío directamente hasta su cliente de prácticamente el otro la otra plataforma entonces lo que van a hacer es tener unificado su inventario porque porque amazon tiene la opción de que si ustedes quieren mandar a otro cliente que no está en amazon pueden hacer y eso prácticamente se tarda aproximadamente unos tres a cuatro días verdad pero pueden utilizar esa opción muchos no saben piensan de que realmente amazon sólo sirve para pongo el producto y lo vendo y qué hago si no lo venden deben de aprovechar otras plataformas como lo es ebay como lo es como les digo grupo y aún así pueden utilizar mercari entonces como les digo amazon no solamente es una de las plataformas más grandes del mundo para poder hacer dinero en línea hay muchas opciones que amazon tiene para que puedan ustedes utilizar los recursos de ellos y a la vez poder este hacer como más grande de su empresa verdad así es que son cosas que realmente ustedes deben de saber ya que amazon da esa posibilidad hay mucho que pues ya me conocen saben de lo que estoy hablando saben de la asesoría saben de que dado lo que es amazon multicanal lo que es cómo competir en la buy box y hacer dinero rápido esa es como para mí la manera más fácil de iniciar un negocio porque porque yo he visto muchos casos créanme que he visto casos de que primero le dicen a bueno mira es que sabes que me dijeron que me tira amazon tuve que meter mucho dinero y la verdad que al final ni me funcionó entonces perdí dinero tuve que sacar los productos me quitaron listados me bloquearon la cuenta y muchas cosas pero lo que no se dan cuenta es que fueron mal asesorados todas las plataformas se necesitan ciertos procesos cumplir con requerimientos cumplir con protocolos verdad entonces entonces amazon es una pues plataforma súper amplia entonces deben de seguirlas en veces en los cuales se ve mal asesorada la persona con la información y terminan pues con alguna suspensión entonces todo eso es lo que no queremos que ustedes pasen por ejemplo no sé si ustedes conocen lo que es la marca pop socket por ejemplo yo todavía hasta la fecha he visto personas que tratan de buscar y cotizar ese producto en china entonces yo digo bueno en las ventas de pop socket son millonarias pero ellos ya invirtieron en patentes ya invirtieron en publicidad ya invirtieron en en sus listados en sus en su marca en todo entonces hay gente que todavía sigue pidiendo el pop socket cuando realmente el pop socket no es un producto que se pueda vender ni aquí ni en china hasta en china está bloqueado para vender entonces hay mucha gente que todavía siguen eso y se mete en problemas de primas a primeras entonces como les digo realmente deben de seguir una asesoría bastante personalizada y correcta verdad o sea de no no puedo decirles a ustedes manden a traer pop socket porque van a vender miles de dólares porque ahí dice y me dicen no me puedo colgar porque es no se puede voy a hacer mi list en propio tampoco ahí les van a cerrar el listing y les van a suspender la cuenta de primas a primeras entonces todas esas cosas son las que deben saber para que puedan ustedes hacer buen negocio en amazon desde el inicio